Son sapos, son sapos, son sapos, son sapos Es que aquí no andamos con sapos, y no es que queramos ser capos Es que si andas en la calle tienes que ser guapo Si la poli a ti te agarra pero yo me capo Moca con lo que hablas porque no andamos con sapos Son sapos, y no es que queramos ser capos Es que si andas en la calle tienes que ser guapo Si la poli a ti te agarra pero yo me capo Moca con lo que hablas porque no andamos con sapos Son sapos, no tienen beneficio por chivato No camines por el peligro si eres novato Se la dan de serio y que no rompen ni un plato Y hablan con la policía pa' ser libre por trazo No busque pa' que no se encuentre, mejor no invente Si usted no es asesino no ande con esa gente Estamos en Venezuela mano en plena zona oeste Asume que te arresten pero no eches la fe Ellos te matan, la poli con el ampa te delata Te pueden mandar pirar con plomazo en la pata Te van a usar como a mujer en blanca de trata Así que mejor trata de no manchar la rata Son sapos y no es que queramos ser capos Es que si andas en la calle tienes que ser guapo Si la poli a ti te agarra pero yo me capo Moca con lo que hablas porque no andamos con sapos Son sapos y no es que queramos ser capos Es que si andas en la calle tienes que ser guapo Si la poli a ti te agarra pero yo me capo Moca con lo que hablas porque no andamos con sapos Son sapos Bienvenido a mi mundo donde cualquiera a ti te da fe En guerra se encuentran mis barrios, salgo armado Ando tranquilo si quieres problemas, si va ok El carro que no se detiene, my nigga, anda andando plomo Calle nosotros somos, ustedes no lo son, no Buscando los reales chamo, triste si el águila usamos Tenemos mente de capo, trampa al estilo del chapo Si de tono O suena capo, aquí no caben los gafos, no En my city estamos matándonos, si es un sapo bueno sácalo En este juego no caben cobarde, si traiciono bueno mátalo Gaste por siempre for real, dupla la trampa en el drill Un saludo a mi gente de España, no ando con sapos Aquí estamos dándole kill Y no es que queramos ser capos Es que si andas en la calle tienes que ser guapo Si la poli a ti te agarra pero yo me escapo Mocas con lo que hablas porque no andamos con sapos Son sapos Y no es que queramos ser capos Es que si andas en la calle tienes que ser guapo Si la poli a ti te agarra pero yo me escapo Mocas con lo que hablas porque no andamos con sapos Son sapos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!